En México, hay un lugar precioso para aprender a hablar su lengua. En San Miguel Allende está Cayuco, un espacio de lenguaje, cultura y artes mexicanas. Más de 600 millones de personas hablan español contemporáneo, la tercera lengua global. De toda esa gente, unos 180 millones se comunican en lengua mexicana. Cayuco es la puerta para entrar en ese mundo, en América Latina, inclusive en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que deseas? Comunicarte con la comunidad, viajar, negocios. Tal vez quieres construir una casa. Cayuco tiene el lenguaje para cada contexto. También puede ser que tengas una historia de amor, o quizá te interese la inmensa historia de nuestros pueblos. O sencillamente quieres expresarte bien ante las y los presentes. Hablar, platicar, comprender, leer, textear y pensar como se hace en México y América Latina en el siglo XXI, es el lenguaje impartido en Cayuco. Contáctanos, estamos cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!